Venimos a denunciar el proyecto de ley del Ejecutivo que ordena nuestra transferencia del Cuerpo de Inspectores del Trabajo de la Subsecretaría de Trabajo a la Agencia Gubernamental de Control y la asignación de nuestras funciones y facultades a dicha agencia. Al pasarnos a un organismo sin competencia constitucional para realizar dicha función, quedaríamos con las manos atadas virtualmente porque cualquier acta que podamos hacer, donde encontremos trabajo precarizado o trabajo en negro o delitos, nuestras actas serían declaradas nulas, pues les vuelvo a repetir, la agencia no tiene la facultad constitucional para realizar dichas inspecciones, sino que es de la Subsecretaría de Trabajo y Empleo de la Ciudad de Buenos Aires. La gravedad de lo que está sucediendo es que la ciudad se quedaría sin inspección de un trabajo decente, sin inspecciones de todo lo que tiene que ver con la trata, sin inspecciones de seguridad en obra, sin inspecciones de trabajo infantil, o sea, es de una gravedad terrible. Este es un nuevo intento del Gobierno de la Ciudad. Ellos ya en agosto lo habían intentado por intermedio de una resolución y los trabajadores recurrimos a la justicia y tuvimos una medida cautelar que tiró para atrás esta misma medida, pero en forma de resolución conjunta. El mes de agosto, en el cual los inspectores del trabajo estuvimos bajo la dependencia de la agencia, se hicieron nada más que 22 inspecciones, cuando por promedio la Dirección General de Protección del Trabajo realiza 300 inspecciones diarias. En realidad lo que se tendría que hacer es profundizar el cuerpo de inspecciones laborales y no directamente vaciarlo del contenido. Otra de las cosas gravísimas que estamos denunciando es que lo que se manda es el cuerpo inspectivo por un lado y las autoridades quedan por el otro. Estamos acá acompañando el reclamo de los trabajadores porque estamos totalmente convencidos de que acá están vulnerando y están modificando todo lo que es una acción de gobierno en la Ciudad de Buenos Aires y porque desde nuestro bloque han firmado el despacho en minoría para que el proyecto de ley del macrismo vaya a archivo, con lo cual nosotros no vamos a acompañar el proyecto que bajó el oficialismo de la ciudad. Han sido muchos los reclamos que hemos obtenido, que nos llegan al despacho en este caso como diputada, de bastantes manejos irregulares con respecto a las inspecciones y con respecto a la normativa y a la aplicación de la ley y el accionar de los inspectores con respecto a quienes van a inspeccionar. Entonces también nos preocupa porque en realidad hay un sistema que no está siendo transparente y que ahora se intenta unificar mucho más y centralizar la totalidad, con lo cual nos genera mucha más duda con la transparencia del sistema.